Mauricio Martínez está por regresar allá al Teatro Musical de Nueva York, a Broadway. El cantante comparte que tiene una amistad muy cercana con Javier López Chabelo y su familia. Y aunque sea especulado sobre su salud, esto es lo que Mau sabe. En su reciente visita a México, platicamos con Mauricio Martínez, quien nos confesó si mantiene comunicación con Javier López Chabelo, ante los rumores de que se encuentra delicado de salud. Cae mencionar que el cantante trabajó con el amigo de todos los niños en el Musical Ciudad Blanca hace ya algunos años. Le mandé un mensaje, yo hablo con Gabo, su hijo, a quien quiero mucho, y es un gran amigo, y me mantiene al tanto, y le mando siempre todo mi cariño, pero sé que está bien, lo cual me da mucha tranquilidad, qué bueno saber que está bien. Y te quiere mucho, ¿no? Lo quiero mucho, a toda la familia, es una familia que me ha apoyado mucho, me fueron a ver a Broadway y todo, y creo que los quiero mucho, y pues, ¿qué te digo? Es Chabelo, por Dios, Javier López, es todavía una institución, hay que cuidarlo, hay que apoyarlo y hay que desearle todo lo mejor. En otro tema, habló del proceso legal que enfrenta en contra de Toño Berúmen, a quien demandó por abuso sexual. No, vine en marzo a hacer la denuncia formal, y va avanzando, somos más de 20 víctimas, hay más de 20 denuncias, no puedo hablar mucho del tema porque no me corresponde, yo puedo hablar por mí, no soy abogado, no soy psicólogo, no puedo hablar por las demás víctimas. En temas del corazón, sigue soltero y sin compromiso. Soltero, porque no, qué flojera ahorita, llevo tres años soltero, y no me hace falta, de verdad, ahorita estoy súper tranquilo, además en la pandemia aquí, qué miedo que me pegaran ahí COVID o otras cosas, entonces prefiero estar ahorita solito, ya llegará cuando tenga que llegar, si llega, qué increíble, pero pues tampoco lo estoy buscando. Será el próximo año cuando regresen los musicales en los Estados Unidos. Sí, estreno un nuevo musical en Broadway el año que entra, en abril estrenamos Joy, The Musical, pero lo vamos a presentar primero en Nueva Jersey, en noviembre empezamos ensayos, en diciembre empiezan los previos, y la temporada es de enero a febrero, y es la vida de Joy Mangano, es un musical basado en la vida de ella, hay una película con Jennifer Lawrence y Bradley Cooper y Robert De Niro, es la mujer que inventó el trapeador mágico, ese en el que las amas de casa ya no se tienen que agachar y lo lavan en la lavadora, y se volvió millonaria, ¿no? Y es una gran historia. Soy Omar Argueta, sigue en Saler Sol. Mira que ha estado al pendiente Mauricio Martínez de Chabelo y de su salud, pero al otro día que estaban haciendo la lista, en realidad no es el más grande Chabelo, digo, porque ahora lo comparan con cada vez que a alguien le pasa algo. Yo creo que lo tomen muy bien la familia, porque siempre, no sé, siempre se compara. ¿Saben por qué? Yo lo he analizado. Yo creo que lo tomen de mal gusto. Yo creo que como sale de niño con shorts, por eso lo molestan con eso. Sí, porque en realidad el mayor, o sea, hicieron la lista es Ignacio López Pardo. Nacho, claro. Entonces, bueno, pero la cosa es que Mauricio por eso lo defiende, lo quiere mucho y lo admira. Y ya estaremos pendientes de su regreso a Broadway. Oigan, pues.